Si fuera por Eduardo Maura, nos tiraríamos toda la entrevista hablando de esta otra noticia que aparece hoy en el diario El País. Resulta que Franco escribió el único film español protegido como bien cultural. Ese film fue Raza y esto es algo que descubrió nuestro invitado, ¿no, Eduardo? Sí, así es. El trabajo parlamentario te da algunas alegrías. Descubrimos que el único bien de interés cultural de tipo audiovisual, en este caso un guión que se había protegido en la historia de España en los últimos 40 años, era nada menos que el guión de Raza, una película, obviamente, fascista, básicamente, cine fascista de los 40. Nos llama la atención la película, pero el lugar donde se registró y la época también. Sí, una parte de la subtrama de esta noticia es que la comunidad foral de Navarra fue el lugar donde se tramitó y donde se inició el procedimiento y, sin embargo, nadie en la comunidad foral de Navarra, que, por cierto, en ese momento cuando se hizo esto estaba gobernando Cruzallín y estaba UPN, el primer gobierno de UPN, nadie de ese gobierno reconoce haber hecho eso y nadie sabe qué está pasando con eso, ni qué ocurrió en su momento, quién lo hizo, por qué y, sobre todo, qué motivos alegó. Bueno, pues esto ocurrió en esos años 90 que usted tan mitificados y tan estudiados tiene, pero de eso tampoco vamos a hablar. Vamos a la política pura y dura. Lo último que mencionaba Daniel Sánchez era el CIS en el que casi nadie ha creído en este último barómetro. ¿A ustedes no les saca mal? No, la verdad es que hay una polémica descomunal con la metodología del CIS y yo ahí no me voy a meter porque también es verdad que las metodologías del CIS han sido diversas a lo largo del tiempo y ya veremos con el paso de los meses o el paso de los años si este CIS funciona o no funciona. Yo sí veo con buenos ojos la tendencia, y no solamente de Unidos Podemos, sino del bloque progresista. Ahora mismo la suma de partidos progresistas está en torno al 49%, 49,50, y la suma de PP, Ciudadanos y alrededores, e incluso la posible entrada de Vox en el Parlamento Español, podría rondar los 40, 41%. El porcentaje es en torno al 40, 41%. Creo que es una correlación razonable con vistas a una legislatura progresista en 2020. ¿Y le cuadra con la intuición o con lo que usted mismo ve ahora mismo en la política española y más concretamente todavía en el Congreso? Mi sensación es que estamos sumando. El bloque progresista suma y suman sus partes. Y esto es interesante porque los bloques suelen ser algo más que la suma de sus partes. En este caso las partes estamos sumando por separado, lo cual significa que el bloque crece y la sensación es cualitativamente buena. Eso es cierto. Aunque a lo mejor ahí ya tienen que asumir con realismo que dentro de ese bloque ustedes son el apoyo o ustedes están en la retaguardia. Sí, ahora mismo la diferencia es importante. ¿Pero están trabajando bien? ¿Cree que están trabajando bien en ese bloque? Estamos trabajando bien en el día a día. Nos pasa siempre lo mismo y esto ocurre, y es normal que sea así, que la gente se fija en la tribuna, en lo que ocurre en el Pleno, en lo que ocurre como ocurre en el Parlamento Vasco. La vida cotidiana luego, sin embargo, es muy diferente. Puede haber muy mal ambiente en el Pleno y buen ambiente fuera del Pleno. En este caso el Pleno ha mejorado y ahora estamos en condiciones mejores. Es verdad que Pablo Casado y Rivera están en una cruzada hacia la derecha que parece no tener fin, y sin embargo el ambiente no es peor, no es peor que cuando gobernaba Rajoy a pesar de sus intentos. Y esto es mérito de, bueno, al menos de la mitad del hemiciclo. Y luego, muy importante, la vida cotidiana, las comisiones, las llamadas, el trabajo, las reuniones, lo que se ve menos, está funcionando francamente bien. O sea, que tiene la sensación de que el bloque progresista está llevando a la práctica también el programa pactado, o por lo menos los mínimos que se pactaron cuando se decidió echar a Mariano Rajoy. Sí, el famoso bloque de la moción de censura, que ya no es el bloque progresista, sino el bloque de la moción, está trabajando razonablemente bien, en la diversidad de pareceres es inevitable, y sin embargo la concertación también del trabajo y la manera de coordinarse y de cooperar está siendo buena. Y aquí creo que el ejercicio, el aprendizaje es claramente ese. No se trata de sumar, se trata de cooperar para que el proceso también te cambie a ti, te cambie tu manera de trabajar, transforme también la manera en que tú ves al otro y puedas trabajar a medio plazo de manera sostenible. Y esto lo estamos haciendo no solamente PSOE y Unidos Podemos, sino también el resto del bloque de la moción. En todo caso en un ambiente de mucho, de muchísimo ruido, como hemos visto últimamente, y eso sí que es lo que va a los titulares y lo que va a los pantallazos, lo que va a las redes sociales. ¿Debajo de ese ruido qué hay? ¿Hay ganas del Partido Popular, como dice hoy por ejemplo el diario .es, por crispar la legislatura y por cargársela para que se convoquen elecciones cuanto antes, viendo que a lo mejor no les convenía tampoco al Partido Popular unas elecciones ahora? Mi sensación es que nadie quiere urnas. Ahora mismo a nivel estatal nadie quiere urnas. Y nadie es nadie. No las quiere el PNV, no las quiere Esquerra, no las quiere el PDCAT, no las quiere el PP. Y yo creo que ha dejado de querer las ciudadanos, que siempre había sido el partido de las urnas. ¿Por qué? Porque realmente la situación está muy en vilo, tanto en lo económico, como en lo social, como en lo territorial. Y ese vilo creo que hace que todo el mundo sea prudente con las urnas y que todo el mundo quiere esperar a ver qué pasa con el juicio de los detenidos por el procés, a ver qué pasa con el paro y con la evolución económica, a ver qué pasa con los presupuestos de España en Bruselas. Todo ese tipo de cosas son las que mantienen a la gente expectante. Casado, sobre todo casado, pero no solo casado, también Albert Rivera, piensan que cuanto más insostenible sea el clima y cuanto más caldeado esté el ambiente, más fácil es que el gobierno cometa errores y acabe convocando unas elecciones mal convocadas, a destiempo o en malas condiciones. Mi sensación es que están reforzando los términos de la cooperación entre los partidos de la moción de censura y vamos a ir hasta bastante lejos. Y personalizando, están reforzando la figura del presidente, de Pedro Sánchez. En el rifirrafe ese que vimos anteayer, mismamente daba la impresión de que salía más reforzado el teóricamente atacado que el atacante. Inevitablemente. Eso ocurría... Inevitablemente, cuando eres Pablo Casado y haces el tipo de discurso que hace Pablo Casado, o cuando eres Albert Rivera y haces el tipo de discurso que hace Albert Rivera. El cara a cara con el presidente siempre tiene la cosa de que el Ejecutivo también tiene siempre en el debe cosas y siempre se ha equivocado en cosas, seguramente más visibles que las tuyas. Entonces, lo de Casado y Rivera, lamentablemente, es un ejercicio parlamentario flojo, flojo. Bueno, ustedes se han retratado claramente en los presupuestos, pero cuando me habla de bloque de la moción de censura, por ejemplo, las fuerzas soberanistas catalanas y particularmente, que esto llama la atención más esquerra incluso, que el PDCAT ahora parece que no están por la labor ni siquiera de aprobar los presupuestos. Sí, y yo entiendo que estamos en un momento de movimientos para tener más capacidad negociadora. Obviamente, Esquerra es sensible a lo que pasa a nivel judicial y Esquerra, por supuesto, exige condiciones razonables para su gente y una parte muy importante de su gente está ahora mismo en la cárcel, en prisión preventiva, a punto de un juicio oral. Y es normal que se muevan en esa dirección. Y también es normal que sean pragmáticos y saben muy bien, además, es ministro lo tienen claro, saben muy bien qué se le puede pedir y qué no se le puede pedir a un gobierno, a un ejecutivo, con respecto al judicial. Claro, pero estamos en lo del chiste, ¿no?, en susto-muerte, en este caso. Es decir, que la opción es muy complicada. Por ahora tienen algo, algo que además no habían pedido, que es que el gobierno de España ya desliza claramente, expresa claramente, que el delito de rebelión no tiene fundamento. Bueno, que no deja de llamar la atención, porque hace cinco meses estaban diciendo, el Partido Socialista estaba diciendo lo contrario, es más, estaba pidiendo un nuevo delito de rebelión que se adecuara justo a la actuación de hace un año. Sí, bueno, me imagino que el Ejecutivo te pone en tu sitio y lo único sostenible y viable a medio plazo, a nivel estatal, en Cataluña, yo siempre digo que la cuestión no es Cataluña, la cuestión es España, pero bueno, para resolver la cuestión catalana, sin duda la cuestión no es una cuestión que se vaya a resolver con dinero, se va a resolver siempre con política, con mucha política, y el delito de rebelión es parte de ese debate político, independientemente de que luego sean los jueces quienes tienen que aplicar la ley. Y ahí yo creo que el Ejecutivo, sin poder obviamente ir más allá de lo que una democracia le exige, que es el respeto a la separación de poderes, escrupuloso respeto a la separación de poderes, sí tiene que dar pasos y seguramente un PSOE en el gobierno es mucho más pragmático en esto que un PSOE en oposición. Y por cierto, lo mismo le ocurre a Esquerra. Una Esquerra en condiciones de gobernar Cataluña es mucho más pragmática que una Esquerra que, bueno, no está en el gobierno de Cataluña o lo que está de una manera subalterna. Y ustedes están, ¿cuál es el papel que están desempeñando en todo esto? Dará la impresión de que los facilitadores, los negociadores, y cuando digo a ustedes digo el partido, pero lo personalizo en Pablo Iglesias. Hay que decir que es el momento también para moverse en favor de esos presupuestos. Aprobar los presupuestos implica que la legislatura es viable, automáticamente... Sí, pero el mismo Pablo Iglesias dijo que no hablo de presupuestos con Junqueras, por ejemplo. Sí, porque, claro, hablar con Junqueras implica empezar con una lista larga de temas en la que evidentemente los presupuestos pueden aparecer o puedes no llegar a semejante... Porque con Junqueras hay siempre mucho que hablar y más aún en su situación. Pero lo importante es que cuando uno habla con fuerzas soberanistas o se mueve en territorios como Cataluña y Euskadi, tiene que entender que aquí rigen fuerzas soberanas. Y es un ejercicio también interesante para la ciudadanía y para todos los que estamos interesados en la política. No tiene sentido pedirle a Madrid que apruebe presupuestos en Cataluña. Esto es una cosa que el PP hace mucho. Te cambio los presupuestos en Madrid por los presupuestos en Euskadi, por ejemplo. Pero esto ya está dejando de ocurrir y tiene que ver con la soberanía de las fuerzas políticas que nos movemos en estos ámbitos. En este caso en Euskadi, que es el que más nos importa. Y ciertamente la persona para hablar de presupuestos vascos no es Pablo Iglesias. Y él mismo lo dijo el lunes. La persona para hablar de presupuestos vascos es Lander Martínez, es el Carrequín Podemos. Y para hablar de presupuestos vascos hay que hablar de las 15 medidas que en este caso propone el Carrequín Podemos para poder hablar de presupuestos. Y Azpiazú las conoce y tendrá que dar una respuesta y tendremos un diálogo en base a esas 15 cuestiones. No en base a lo que pase en Madrid. ¿Quién se tiene que encargar de aprobar los presupuestos en Madrid? Pues el gobierno de España y en este caso las fuerzas políticas que quieren que esos presupuestos salgan a toda costa. Y ahí sí Pablo Iglesias se mueve en ese ámbito e intenta que las cosas vayan mejor. Ahora, en última instancia, el lugar de decisión no es tampoco a Julianea. El lugar de decisión es otro. Y es importante que entendamos que lo que se está haciendo ahora es un ejercicio parlamentario de soberanía en el que una fuerza vasca y una fuerza estatal, y me refiero a Podemos-Euskadi y el Carrequín Podemos, y Podemos-Unidos Podemos, tienen que hablar entre ellas para que las cosas vayan bien en ambos sitios, pero nunca creyendo que las decisiones se toman en el lugar del otro. Pero sí tiene que haber una cierta coherencia, ¿no? El otro día nos cruzábamos unos tuits nosotros que tenían que ver con la coherencia o con la incoherencia, pero en el caso no tiene que haber una cierta coherencia entre lo que se apoya, y hablamos ya de presupuestos en Madrid y en Euskadi, y uno de los reproches que les están haciendo tanto desde el Partido Socialista como desde el Partido Nacionalista Vasco es que aquí están pidiendo cosas que no han pedido para los presupuestos de España. Nosotros partimos de la base de que las peticiones presupuestarias en Euskadi tienen que responder a la realidad social y económica vasca, así como a las capacidades competenciales que tiene en este momento el gobierno vasco. Y es fundamental que entendamos que ese debate va a ser siempre diferente que el debate español. España tiene dificultades, a nivel estatal hay dificultades que en Euskadi se pueden abordar de una manera muy concreta y muy eficaz por el tipo de competencia que tenemos, y sin embargo a nivel estatal es muy complicado, porque implica un nivel de concertación entre comunidades autónomas que piensan diferente que no es viable. Y a nivel presupuestario hay cosas que se pueden negociar en Madrid y que sí son útiles para Euskadi, a pesar de la subida de salario mínimo a 900 euros, afecta muy positivamente a todo el mundo, eso incluye a los trabajadores vascos, pero no todas las cosas que se aprueban en Madrid tienen la misma influencia, por ejemplo las fiscales. Y es fundamental que entendamos que los debates van a ser diferentes. Lo que Podemos a nivel estatal respeta es la autonomía, soberanía y buen tino de Podemos-Euskadi y el Carrequín-Podemos para plantearle al gobierno vasco lo que considera el Carrequín-Podemos que es realizable en Euskadi. Y ahí van las 15 medidas, que incluyen cosas que nos competen, por ejemplo retirar la reforma de la RGI y volver a pactarla, repensar en materia educativa el acuerdo por una educación vasca, repensar cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con naval y con política industrial, repensar cuestiones que tienen impacto presupuestario directo, no sé, por ejemplo, regular el precio de los alquileres, cosas de ese tipo que se pueden hacer a nivel autonómico, pues ir trabajándolas en lo que nos compete. Y eso es fundamental. ¿Qué ocurre? Que algunas fuerzas políticas, y aquí la posición de una parte del PNV y de H. Bildu es muy peculiar, piensan que no, que la cosa va de llamar al hermano mayor para que le diga al hermano pequeño lo que tiene que decir. Pues que no funciona así, no funciona así. Y de hecho, el caso de H. Bildu es más paradigmático por contradictorio. Decía hace unos meses, a propósito de autogobierno y de la reforma del Estatuto de Bernica, H. Bildu, que Madrid le imponía a Podemos-Euskadi, no pactar con PNV y la propia H. Bildu, este acuerdo, y ahora que están viendo lo que hay, y es la soberanía de Podemos-Euskadi, lo que dicen es que para hablar de política en serio es mejor hablar con Madrid, que Madrid es mucho más generosa y muchísimo más abierta de miras que Podemos-Euskadi. O sea, que la misma Madrid que nos obligaba a no pactar, que nos impedía pactar, ahora resulta que es mucho más abierta que Podemos-Euskadi. No, lo que pasa es que tenemos soberanía y hay que entender que es así y no que la otra. Volvemos a las contradicciones, pero es que fueron incluso de imagen, ¿no? Quiero decir que la buena sintonía que se transmitió después del encuentro entre Pablo Iglesias y el Lendakari contrasta mucho entre los durísimos choques que hay en el Parlamento Vasco y los duros ataques que recibe el Lendakari por parte de la misma formación. Pero porque a Pablo Iglesias igual no le pilla tan cerca una cuestión como las OPS de Saquidecha o como la ILP recientemente rechazada por PNV y PSE sobre Escola Inclusivo A, que son cosas que aquí nos afectan mucho, nos influyen mucho y nos hacen estar más a la defensiva porque vemos una actitud muy diferente. Yo trabajo todos los días con miembros del Partido Socialista y miembros del Gobierno en el Congreso y la actitud que les veo con respecto a mis propuestas en mis materias es una actitud mucho más positiva y mucho más receptiva tanto en la escucha como luego en la acción que la actitud de Hidoya Mendía hacia Podemos que es la misma que tenía en 2014, como si no hubiera pasado nada. Entonces, claro, es difícil. Pero usted que nos mueve en esto ya sabe de qué depende porque en Madrid les necesitan más que aquí, ¿no? Bueno, la situación del Gobierno Vasco es peculiar porque le falta poco pero lo que le falta cualitativamente es mucho para aprobar presupuestos. Luego la necesidad es recíproca. Y ahora, la cosa no va de quién necesita más a quién, la cosa va de si somos capaces de tener al mismo tiempo dos diálogos que sin ser mutuamente excluyentes se dan en condiciones y por carriles diferentes. Y esto ha pasado toda la vida y tampoco pasa nada por reconocerlo. No se va a decidir en Madrid qué pasa en Vitoria, no se va a decidir en Vitoria qué pasa en Madrid, aunque no somos en un mundo interconectado, ajenos entre un espacio y otro. Eduardo Maura, gracias por estar con nosotros.